El congresista nacionalista Werner Cabrera fue encontrado bebiendo licor hasta altas horas de la madrugada en un bar de Cajamarca. Ya de regreso en Lima, el legislador aseguró que no hizo nada malo. ¿Quién es este personaje que aparece sentado junto a dos mujeres y tomando algunas cervezas? Nada menos que el congresista nacionalista Werner Cabrera. Yo no he hecho ningún escándalo, ¿no? Ningún tipo de escándalo. Las imágenes corresponden al pasado viernes y fueron captadas pasada a las tres y media de la mañana en un local de Cajamarca. El parlamentario afirma que viaja allá cada fin de semana para recoger las inquietudes de sus electores y trabajar por su población. Dos cervezas, ¿no? Dos cervezas. Creo que eso no es delito, ¿no? Cualquier persona común y corriente creo que a chicas las hemos encontrado y son señores, ni siquiera son jovencitas, ¿no? Son señoras que tienen sus compromisos, ¿no? Por si acaso eso es peligroso. Son amistades de mucha data, ¿no? Lo que Werner Cabrera no encontró cómo explicar fueron las airadas declaraciones que ofreció a su salida del local. El blanco escogido fue el presidente Alan García. Es un sinvergüenza, ¿no? Le he dicho así. Es un sinvergüenza, un ocioso que no tiene proyecto de desarrollo nacional. De simple así. Este gobierno no tiene horizonte, no tiene norte. No recuerdo, no recuerdo, pero no creo que le haya dicho sinvergüenza, ¿no? Cuando le aseguramos que el video demuestra lo que realmente señaló, esta fue su respuesta. Puede ser un exceso. Ocioso no creo que sea un exceso, ¿no? Es sinvergüenza. Ven de patria, siempre le he dicho, ¿no? Werner Cabrera dijo que el pasado fin de semana estuvo trabajando en la visita de Ollanta Humala a Cajamarca y que fue recién tras concluir la jornada que se dirigió al restaurante. El hecho de que seamos congresistas nosotros, eso no significa que seamos convidados de piedra, ¿no? Al fin y al cabo, todos tienen derecho a divertirse. Usted y los electores del congresista Cabrera pensarán lo mismo. Lo único cierto que ha dicho el congresista Cabrera es que no recuerda los hechos, pero lógico, está en una bomba impresionante.